La velocidad son números que al final, cuando se deja con el resultado, los aspirantes traen el acceso a ellos y sobre todo sus entrenadores se darán cuenta, si tienes que trabajar con ellos para darle más potencia al puño izquierdo, al puño derecho o si tienen que aprovechar la velocidad que desarrolla el atleta, a lo mejor es un atleta que tiene mucha velocidad y tiene poca potencia y entonces tienen que trabajar más en esa cualidad o en esa fortaleza de los aspirantes. Es una base de datos innovadora, estamos buscando clasificarlas y arrojando una serie de parámetros que vamos a tenerlos a disposición, tanto de conal y de los institutos y obviamente estos parámetros van a poder hacer con el sistema regulatorio de nuestros movilistas o de futuras ediciones. Tenemos al director del Instituto de Deportes del Estado, Carlos Sácar, que es el conche que es el conche número uno, tanto de los esfuerzos, todos vienen a terminas, y viene el conche final. Y ahí está. Tenemos 76 golpes durante un periodo de 24 segundos, a una velocidad de 30, 30, 30 minutos por hora y con una velocidad acumulada de 236 a lo largo de todos los intereses.